vamos a hablar de inversión vamos a hablar de ahorro fijo CT CDAT fondos de inversión colectiva emprendimiento y al final vamos a cerrar con un tema de trading chévere sobre todo de acciones que no es lo que más les puedo aportar sin embargo vamos a ver que diferentes mercados hay y unas páginas adictes pueden ayudar y unos conceptos interesantes ¿listo? ¿qué es inversión? es una definición de AMB ¿qué es inversión? entonces acá digamos que esta definición es una de las que más me gusta digamos que me parece muy acertada dice la inversión puede ser definida como la compra de cualquier activo real ¿cierto? un activo real ¿qué es? me compra el lingote de oro ¿cierto? ese es un activo real o financiero ¿sí? entonces compro una posición en la bolsa con oro ¿sí? yo compro una posición pero no tengo el oro físico entonces digamos que es como el ejemplo para interpretarlo cualquier activo real o cualquier activo financiero que me ofrezca una utilidad en forma de capital ¿cierto? que me retorne unas unas ganancias de flujo efectivo un interés o dividendo ¿cierto? que ya hablamos del interés los dividendos digamos que es cuando yo tengo acciones en una empresa y sobre los rendimientos me pagan una parte ¿sí? y también digamos que la inversión se conoce como el sacrificio que se hace de dinero actual para obtener en el futuro más en el futuro ¿cierto? o sea yo voy a sacrificar unos recursos en este momento que acuérdense que yo tengo un costo de oportunidad que podría estarme los gastando en otra cosa ¿cierto? pero los voy a voy a hacer un sacrificio de guardarlos en este momento en un producto financiero en un activo y lo que espero es que eso me retorne más dinero después ¿no? claro digamos que ese es como el tema acá de la inversión ¿cuáles alternativas de inversiones tengo? ¿sí? tengo este ahorro fijo ¿cierto? o sea esto es una inversión de bajo riesgo ¿sí? es una inversión de bajo riesgo en donde yo lo que voy a encontrar son CDAT CDT y una tasa de referencia muy importante que es el DTF ¿listo? el CDAT es un certificado de depósito de ahorro a término ¿listo? entonces esto me puede rentar un poco más que una cuenta de ahorro ¿listo? o sea me puede rentar un poco más de una cuenta de ahorro ¿listo? el CDT es un certificado de depósito de a término y lo que quiere decir acá es que el dinero por cierto tiempo me va a rentar cierta cantidad de dinero ¿sí o sí me va a rentar cierta cantidad de dinero ¿qué es una cantidad de dinero fija? ¿listo? fija fija o sea es una cantidad de dinero fija y lo que hay que tener demasiado importante y claro en este tema de los CDT es que usted no puede conseguir ese dinero antes ¿sí? o sea no lo puede volver líquido puede vender el CDT ¿sí? usted lo puede vender pero el dinero que tiene en el CDT lo se queda ahí ¿sí? pero como el certificado de depósito a término es un título o valor pues nosotros podemos endosarlo se lo endosamos a alguien con los intereses y se lo vendemos o sea que al final sí puede ser líquido ¿no? porque la teoría siempre le dice a uno no, no, es que los CDT siempre siempre son ilíquidos ¿sí? o sea plata que no está a la vista pero si usted consigue un comprador lo pueden dosar y se lo cambian ¿sí? usted lo puede dejar es un título o valor al final ¿listo? pero el DTF ¿qué es? el DTF lo que hace es que es el promedio de los pagos de CDT y es una tasa de referencia súper importante porque casi que muestra cuánto le están pagando las inversiones de bajo riesgo a la economía ¿sí? acá podemos hacer digamos una simulación ¿cierto? aquí tenemos un simulador de CDT de tasa fija ¿sí? ¿cuánto vamos a poner? un millón y pongámoslo a 360 ¿listo? acuérdense del periodo ¿no? que es lo que más nos beneficia que es lo mensual claro entre menos entre más rápido me capitalicen a mí los intereses más plástica voy a ganar ¿cierto? acá me dice esta es la opción esta es la opción que yo solicité ¿sí? acuérdense de esta tasa efectiva esta tasa nominal es la que mensualmente me van a pagar pero efectivamente me van a pagar ¿listo? esta es otra opción que nos ofrecen a nosotros pero 540 días 2,70% 2,70% o sea que los rendimientos totales después de una retención claro porque esto tiene impuestos ¿no? son de 37 mil pesos o sea yo meto un millón de pesos luego me espero 360 días o sea un año contable y me pagan 23 mil pesos ¿sí? digamos que ahí cada quien saca sus conclusiones ¿no? si es bueno si es malo si es interesante si no es interesante ahí ya cada uno puede sacar sus conclusiones ¿listo? pero realmente podemos entrar a analizar temas que sean mucho más rentables ¿no? pero pues usted sabe que acá esos 23 mil son fijos ¿cierto? esos 23 mil le van a llegar sí o sí eso es lo que pasa con esto ¿sí? acuérdense que esto tiene unos seguros de un fondo nacional ¿cierto? entonces ese riesgo de que de pronto el banco se quiebre o suceda algo este seguro lo que hace es que le repone el dinero ¿sí? hasta cierto monto entonces el riesgo con un CDT prácticamente es cero ¿sí? es cero ¿qué es lo que sí tiene que tener en cuenta? uno dice ah ok listo entonces lo que hago es que yo digo bueno acá lo que yo hago es que digo me están ofreciendo un negocio y bueno ese negocio ¿cuánto renta? una tasa efectiva del 2.4 no pues yo me meto a un CDT ¿cierto? que no tiene riesgo ¿sí? que era lo que hablábamos de que hay inversiones que uno dice no pues mejor meto toda esa plata en un CDT y hasta mejor me va ¿sí? no asumo tanto riesgo y no no tomo tantas cosas ahí en el aire entonces ese tema es interesante ¿listo? acá digamos que hay muchos muchos simuladores si usted le pone trimestral ¿cierto? digamos que ese tema ahí ya va a estar ellos casi siempre pagan intereses trimestrales los bancos acuérdense cuando son rendimientos hacia uno ¿sí? cuando uno les va a pagar a ellos mensual ¿listo? fijo periodos de pago de interés 4 6 8 ¿cierto? acá es más tiempo pero tengo más periodos que me pagan de interés 50 mil pero ¿cuánto tiempo tengo que tener pagada esa plata? ¿sí? y con un millón traigo cosas por allí las vendo triplico y triplico la plata mal 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 en tres meses ¿sí? mal entonces ahí tenemos como el tema de los TTF y el DTF si es una tasa de referencia como para ver cómo está ese producto que es un pasivo de los bancos ¿cierto? es un pasivo de los bancos para para poder pues ellos te financian ¿no? ellos recogen dinero para poder prestar entonces tienen que tener una intermediación lucrativa ¿listo? pero entonces ¿qué tan recomendable es un CDT? depende de lo que quiera ¿sí? y depende de qué tanto riesgo esté dispuesto a a asumir ¿listo? no es una mala no es una mala inversión ¿sí? depende porque si usted ahorró pues toda su vida y quiere como sacarle un poco de rendimiento pues me salve en un CDT ¿sí? es como no haya no haya invertido en trading la universidad elijo ¿no? porque digamos que pues no es recomendable sin embargo pues sí uno puede pronto ver otros negocios que sean más libres ¿sí? no tienen que ser productos financieros y me puedan pues rentar un poco más ¿listo? entonces ahorro fijo inversión bajo riesgo esto es bajo riesgo esto es bajo riesgo Bancolombia es una entidad muy segura ¿no? es como la más grande de Colombia entonces pues van a pagar menos si nos vamos a una cooperativa hasta nos pagan más por ahí el 7 ¿sí? e igual el fondo lo cubre entonces a veces pues es mejor abrir un CDT en una cooperativa de esas me va a rentar más ¿listo? ahora ¿qué son carteras colectivas? ¿listo? esta parte es un artículo que sacó Phil Coldex ¿sí? analiza todo el tema de fiducias y todo este tema y lo que nos dice es que es una forma parte del abanico de opciones que tienen los pequeños inversionistas ¿cierto? espérdense que pequeños inversionistas hablamos de que pues se manejan montos pequeños porque hay productos para allá montos muy grandes ¿sí? fondos inmobiliarios temas de unos fondos colectivos pero mucho más grandes ¿sí? sin embargo pues lo que permite es que a través de fiducias o corredores de borsa el acceso a activos de los mercados financieros se pueda meter ¿cierto? acuérdense que usted para poder tomar posición en acciones o en divisas legalmente en Colombia tiene que ser a través de una fiducia ¿sí? sin embargo esos costos asociados a esa operación son costosos ¿sí? o sea son muy altos entonces lo que hacen es que hacen fondos colectivos en donde todo el mundo pone su plata se arman fondos digamos interesantes y asimismo la fiducia invierte toda esa plata ¿sí? ¿en qué tema? en diferentes temas en diferentes temas ¿listo? acá nos dice que permiten realizar inversiones los fondos de inversión colectiva desde 20 mil pesos ¿sí? y se puede acceder a portafolios de acciones que representan a las compañías del país pero también se tiene que tomar en cuenta que son títulos de renta variable o sea que las acciones pueden subir o bajar a través del tiempo un fondo de inversión colectiva moderado ¿cierto? digamos que moderado es en el tema del riesgo que quiero asumir quiero asumir un riesgo moderado en el último año ha rentado tasas del 5 ¿sí? poco sí es poco pues igual el riesgo que se asume es poco entonces una persona que invirtió un millón de pesos el primero de enero del 2018 ¿listo? esto es del 2018 hoy tendría un millón 108 mil eso es lo que tendría un millón 108 mil eso es lo que tendría esto ¿listo? en un año indiscutiblemente es mejor que lo que acabamos de ver ¿no? y esto fue en el 2018 ¿sí? entonces las carteras colectivas son un atractivo chévere ¿sí? para montos pequeños si tienen su riesgo pero digamos que no son tan riesgosas pues que se le vaya a desaparecer la plata uno al otro día y si generan unos rendimientos pues un poco más interesantes que los otros ¿sí? esto es totalmente moderado ¿sí? o sea total totalmente moderado ahora ¿qué tenemos digamos acá en en temas de fondos de inversión ¿sí? por ejemplo analicemos lo que nos ofrece el BBVA ¿sí? sacayos muy amablemente nos dicen que es un fondo de inversión ¿cierto? bueno digamos que esto es como si invierte en tu futuro entonces lo asesoran le diversifican la inversión pueden acceder a diferentes alternativas liquidez a la vista claro ¿cierto? ¿por qué? porque el CDT yo no lo puedo sacar pero acá en cualquier momento me puedo retirar ¿listo? hay unas condiciones especiales pero en general es plata a la vista o sea yo puedo sacar mi plata en cualquier momento si la necesito ¿listo? o puedo sacar una parte o puedo sacar los rendimientos pero el caso es que la puedo sacar ¿listo? la puedo tener a la vista entonces ellos nos ofrecen varios digamos fondos este fondo digital 20 mil pesos ¿sí? y se puede abrir y se puede hacer aportes desde 10 mil ¿cierto? ¿por qué lo cobran tan barato? porque es desde el celular ¿sí? 100% desde el celular aquí no sabemos por ejemplo en qué lo invierten ¿cierto? no sabemos bien en qué en qué es lo que lo invierten entonces ¿qué pasa? eso es importante ¿listo? digamos que estos temas son libres del 4 por mil ¿sí? pero acá lo que queremos ver es esto ¿listo? la comisión de administración es del 0,80 pero sobre todo el fondo ¿sí? no sobre las utilidades ni nada sino sobre todo el fondo ¿listo? entonces nos cobran una comisión nos toca abrir una cuenta por ejemplo ¿sí? nos toca abrir una cuenta pero este paga poquito de comisión vamos a ver cuánto pagan otros de comisión por ejemplo digamos aquí este 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 por ejemplo el efectivo ¿sí? inversión inicial ya sube 50 mil ¿cierto? pero sigue siendo bajo riesgo sigue siendo bajo riesgo es de 50 mil ahora veamos este es de renta fija pero es de riesgo medio ¿listo? o sea todos los fondos le dan a uno diferentes opciones dependiendo del perfil de inversión que usted tenga ¿no? yo tengo un perfil más conservador entonces yo me voy a ir por un fondo que sea de bajo riesgo ¿sí? e igual ahí mismo lo van a acomodar ¿listo? en este digamos que es de renta fija y variable ¿sí? ¿qué es de renta fija y variable? o sea renta fija es que de pronto usted invierte en T ¿cierto? en bonos del tesoro de Estados Unidos que usted sabe que sí o sí le van a pagar esos rendimientos o sea es una tasa fija renta variable es que usted invierte en divisas en acciones en commodities en donde el precio va subiendo y bajando entonces si usted ve los de riesgos de medio los riesgos de temas de bajo riesgo es de renta fija ¿sí? este renta fija digamos del bebé de país es de Colombia ¿sí? o sea es renta fija dentro de Colombia pero también encontramos cuando vamos a hacer un perfil digamos de inversión ya no tan no tan bajita y no tan medio encontramos que todo se realiza en renta fija y variable a nivel global como local o sea le diversifican le diversifican hasta el fondo totalmente ¿sí? entonces este le está dando una rentabilidad mensual imagínese 89,80% efectivo anual se puede poner desde 100,000 pesos ¿sí? acá le explican a usted todo cuál es la rentabilidad de la semana cuál es la rentabilidad mensual cuál es la rentabilidad anual que está obteniendo ¿listo? y también le dicen oiga vea filas porque este es un tema de largo plazo ¿cierto? o sea que usted va a ver sus retornos pero sobre todo si usted lo deja un buen tiempo ahí esto tiene permanencia al mes y este claro esto es más carito ¿no? la gestión de un portafolio de ese nivel genera más costos ¿cierto? es mucho más costoso ¿listo? acá le piden unos requisitos en fin digamos que ese no es el tema ¿eh? pero sí saber que hay fondos de inversión colectiva que me pueden rentar bien que unos son riesgosos otros no ¿sí? pero digamos que lo que tengo son alternativas si necesito la plata en cualquier momento pues yo la puedo ir a buscar por ejemplo ¿sí? entonces ahí bien ahora en temas de en temas de plata a la vista ¿sí? es interesante pero también digamos que pues lo ideal es que yo me fije un plazo en el que quiero tener esa inversión ¿sí? o sea en qué plazo voy a tener esa inversión lo voy a tener tanto tiempo y eso me organizo yo ¿sí? yo mismo me organizo cuánto tiempo puedo sostener esa inversión y todo esto ¿listo? ahí analizamos eso el BBVA tiene digamos que como unos fondos amplios amplios entonces bien ¿en qué más puedo invertir? ¿sí? si tengo un exceso de liquidez ¿en qué más puedo invertir? por ejemplo ¿estamos sin sonido? empiezo a ¿me escuchan ahí? ahora sí ese tema es digamos súper interesante ¿sí? que también es interesante por ejemplo que nosotros podemos empezar a hacer temas digamos de negocios ¿sí? ese tema de negocios también es interesante o sea digamos lo que les decía por Aliexpress uno encuentra infinidad de productos que son no son tan costosos ¿saben? o sea digamos que traerlos en volumen es muy pequeño podemos traer eso y así mismo podemos venderlo ¿cierto? en una página web digamos que podemos invertir en temas libres ¿no? es que yo soy muy bueno para la cocina o voy a hacer un emprendimiento o voy a impulsar un negocio es válido ¿sí? digamos que si es rentable y acuérdese pues de que el impacto que genere esa inversión pues también se pueda trasladar a demás personas ese impacto positivo súper bien entonces digamos que chévere el tema acá con el emprendimiento es que también puedo pensar en un momento ahorrar cierto dinero ¿cierto? y empezar a iniciar un negocio también puedo tener un capital pequeño empezar a alimentarlo con estos productos financieros que son de bajo riesgo y empezar a capitalizar para poder invertir ¿cierto? pero no tiene que ser necesariamente emprendimientos como lo que les digo ¿no? puede ser un apartamento puede ser y lo voy a rentar digamos que vamos a hacer una simulación de eso en otra clase pero si es interesante el tema de oiga tengo estos productos financieros pero también podría yo diseñar un negocio ¿listo? chévere me parece interesante que lo tengamos en cuenta como una inversión que se puede hacer ¿que el riesgo es alto? claro el riesgo es alto digamos que el riesgo es considerable pero asimismo también las ganancias pueden ser considerables ¿listo? entonces si tenemos excesos de liquidez tenemos estas opciones ¿sí? que son los productos financieros digamos más comunes puedo emprender ¿cierto? puedo iniciar yo mismo un negocio digamos que eso no está mal y aparte de todo también digamos que acá existen nuevos productos digitales ¿sí? estos productos son súper interesantes porque ponen en nuestra mano un montón de oportunidades que a veces no conocemos y a veces no podemos digamos aprovechar ¿cierto? en las fintech o plataformas aplicadas encontramos el famoso trading pero no sólo encontramos el famoso trading sino que también encontramos algo muy interesante que es el crowdfunding entonces yo puedo empezar a hacer crowdfunding y esto me sirve para que no sólo para invertir mi dinero sino que también me sirve para poder financiar de pronto alguna idea que yo tenga ¿listo? les voy a mostrar acá algunos ejemplos esta plataforma ¿sí? esta plataforma es de la bolsa de valores de Colombia y la bolsa de valores de Colombia lo que hizo fue sacar una plataforma de crowdfunding para apoyar emprendedores ¿sí? no sólo emprendedores sino empresas también que necesiten capital y personas digamos por decirlo así el común ¿cierto? no tienen que ser fondos de inversión muy grandes o temas así pero puedan invertir en su empresa por ejemplo acá podemos invertir o podemos financiarnos ¿no? vean los rendimientos que ha generado esta plataforma ¿sí? ya han pasado por ahí 1.597 inversionistas ¿sí? las inversiones que se han hecho son 3.832 5.268 millones de pesos financiados ¿cierto? o sea esta plataforma ha captado 5.268 millones de pesos y 27 compañías han sido exitosas con este modelo de financiación es es súper interesante y acá lo que hacen ellos es que hacen campañas ¿cierto? le muestran uno vitrinas en donde uno puede empezar a ver iniciativas que apliquen para un crowdfunding es decir que muevan tanto a la gente que la gente diga oiga quiero invertir en ese proyecto quiero que ese proyecto crezca ¿listo? por ejemplo este OASIS red de estaciones de carga para todos es una compañía que va a brindar soluciones de movilidad a partir de energías limpias y renovables necesitan completar 100 millones de pesos entonces ustedes dicen bueno pero nosotros invertimos ¿y qué? ah claro ¿no? es que eso tiene su tasa ¿no? eso tiene su tasa y todo digamos que es un pues es un negocio ¿no? ahora acá en la frecuencia del pago le pagan los intereses trimestralmente ¿listo? entonces ahí digamos que ya vamos viendo cómo analizarlo es una tasa fija efectiva anual de 10.5 ¿sí? a un plazo de 36 meses y tiene un fondo nacional de garantías del 70% ¿listo? entonces ellos ya recaudaron todo ¿sí? o sea 100% recaudado ellos ya recaudaron esos 100 millones de pesos ¿qué fue lo único que hicieron? hacer un buen video hacer una buena propaganda hacer claro unas proyecciones que les permitan pagar estos rendimientos ¿cierto? y colocarse ahí en la plataforma de ascenso crowdfunding funciona muy bien está cogiendo mucha mucha fuerza y también podemos simular cosas ¿sí? o sea usted también puede simular acá en ascenso oiga el monto mínimo de inversión son 900 vamos a ver el millón en 36 meses recibe un total de un millón 71 mil 794 es decir que ganamos 171 mil bien ¿listo? comparándolo con los otros ¿no? comparándolo con los otros digamos que no estamos lejos ¿sí? pero esta es otra manera de invertir ¿cierto? porque no estoy invirtiendo ni en un producto financiero ni en otras inversiones sino que estoy apoyando un proyecto como tal un proyecto de emprendimiento eso es súper ganador ¿listo? digamos que ese tema es bien bien ganador ¿listo? acá le tengo esa plataforma para que la conozca súper chévere sirve tanto para invertir como para financiarse ¿listo? si yo tengo una iniciativa ya tengo una empresa y necesito captar fondos acá lo puedo hacer ¿listo? esta por ejemplo no la ha completado esta paga menos ¿sí? paga el 10 y paga intereses semestralmente ¿listo? semestralmente o sea que es un 10% efectivo anual pero recuerden ¿no? me los pagan es periódicamente ahora ellos están pidiendo 500 millones apenas van noven apenas van el 19% entonces ahí ellos lo que hacen es que empiezan a hacer un tema de mercadeo a buscar el proyecto para que la gente ponga pero mucha gente pone a poquito ¿sí? ¿cuál es el el dato mínimo? 200 mil casi siempre le piden a uno eso ¿listo? 1 millón 176 mil entonces ahí tenemos esa plataforma para que si queremos invertir o si queremos financiarnos lo podemos hacer por medio de las plataformas digitales ¿no? digamos que las plataformas digitales son claves o sea es un tema que le da mucha accesibilidad a la gente al mercado financiero a actividades o sea es bien 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 interesante ¿listo? pero entonces entremos en el trading que es algo como que está sonando ahorita demasiado ¿no? ahorita el trading está como muy muy arriba y digamos que nos aparecen muchas ofertas de de más de no invierte acá que es una moneda que aprende trading que binarias un montón de cosas ¿listo? acá vamos a ver más que todo es la teoría de esto a qué se refiere ¿sí? y para eso tenemos que tener en cuenta dos cosas ¿sí? cuando yo hablo de trading analizo dos cosas ¿sí? hay un análisis fundamental y hay un análisis técnico ese análisis fundamental o macroeconómico como vemos acá son eventos que pueden mover financieramente los productos ¿sí? que a Trump le dio coronavirus eso es un tema que es fundamental ¿cierto? que los subsidios de empleo de Estados Unidos bajaron subieron no cumplieron la meta es un tema fundamental ¿listo? hay otros factores que nos pueden digamos afectar los precios de varios activos como de las acciones ¿sí? y aquí es donde entramos en el ejemplo de Apple por ejemplo Apple sacó ¿cierto? sacó una colección sube la acción ¿sí? ese es el patrón que tiene pero es un análisis que es fundamental ¿cierto? es un evento que mueve el mercado financiero ¿listo? puede ser un evento macroeconómico en el tema de las divisas o puede ser un tema corporativo del caso de las empresas ¿sí? pero hay temas fundamentales que mueven los mercados ¿listo? hay temas fundamentales que mueven los mercados Trump da un tweet de que va a ser guerra comercial y los mercados se mueven ¿sí? o sea hay personas que son muy influyentes en los mercados entonces ese análisis fundamental sí o sí hay que tenerlo en cuenta ¿listo? el análisis técnico el análisis técnico es un estudio ya de datos ¿sí? de temas gráficos de patrones de precio y de tendencias en las cotizaciones es decir lo que yo analizo full full son gráficas ¿sí? yo analizo son full las gráficas eso es lo que yo analizo las tendencias los precios históricos todo ese tema es lo que yo voy a analizar en la parte técnica ¿listo? pero siempre que yo voy a tomar una posición en una acción tengo que tener en cuenta estos dos análisis el fundamental y el técnico el técnico es un análisis que se hizo fue para generar dinero ¿sí? netamente o sea digamos que el análisis técnico es única exclusivamente para generar dinero ¿sí? analizar gráficas y predecir tendencias que me van a generar unos rendimientos pero combinados estos dos análisis súper bien ¿listo? supremamente bien digamos que ahí ya encontramos todo full también que hay que tener en cuenta ¿no? hay dos posiciones que yo puedo abrir cuando voy a comprar acciones ¿sí? uno es cuando compro y vendo ¿cierto? que si compro es porque espero que pueda vender mucho más ¿sí? entonces es un tema digamos de que igual nosotros pensamos que siempre tenemos es que comprar y se va a valorizar entonces de pronto no es solo así ¿no? pero acá lo que vemos es que yo compro y bajo una línea de tiempo ¿cierto? espero que ese precio suba entonces compro con un precio bajo espero a que llegue a un precio alto y ahí genero una utilidad ¿listo? esa utilidad es el espacio entre lo que compré y vendí ese activo entonces digamos para que lo tengamos pendiente todo el mundo todo el mundo tiene la imagen de que es comprar y vender ¿no? comprar y vender comprar y vender comprar barato y vender caro ¿sí? y es un buen negocio digamos a largo plazo ¿cierto? acá lo que tenemos nosotros son estos crecimientos ¿cierto? que me generan una utilidad ¿sí? esa utilidad digamos que eso es lo que yo espero ¿cierto? pero ahora miremos en 17 años ¿cuánto se puede llegar a valorizar una acción? por ejemplo ¿sí? en 17 años esta acción vean cómo se valorizó desde el 2000 ¿sí? desde el año 2000 en donde la acción valía cercano a cero y después en el 2017 el 26 del 2017 esa acción estaba costando 180 180 dólares ¿listo? o sea digamos que en 17 años la valorización fue casi el 180% ¿sí? ¿de qué empresa estamos hablando? Apple ¿listo? Apple se valorizó muy muy bien en este tema de de la bolsa ellos salieron a bolsa y en 17 años lograron capitalizarse bursátilmente 180 veces ¿listo? digamos que es una empresa que le fue muy bien ¿qué otra empresa podemos ver que pasó eso? ¿no? esas de las empresas que decimos oiga subió compré barato vendí caro ¿cierto? en 10 años ¿qué empresa se pudo haber valorizado de esta manera? ¿sí? desde el 2008 que costaba casi cero pesos o sea salió el mercado en cero pesos a el 2018 que empezó a costar casi 200 más de 250 o sea una valorización del 250 por ciento en sólo 10 años ¿listo? o sea es una valorización increíble claro si nosotros vemos igual tiene sus picos ¿no? y sus caídas y esos también los puedo aprovechar pero estamos analizando es cómo se puede llegar a valorizar una acción ¿listo? en este caso de la que estamos hablando es de Netflix ¿listo? entonces Netflix se valorizó casi un 250 por ciento en 10 años es digamos que son unas ganancias considerables ¿sí? si hubiéramos invertido en en el 2008 seguramente ahorita tendremos mucho dinero ¿listo? pero también hay algo que se llama venta en corto ¿sí? esta venta en corto a lo que se refiere es que yo no compro primero sino que primero vendo ¿cierto? o sea yo lo primero que hago es vender ese tema digamos que es interesante porque pues uno siempre le apuestas a que crezca a que crezca a que crezca a que crezca ¿cierto? pero a veces también podemos generar ingresos cuando una empresa decae ¿sí? y también se ven vivos ejemplos de las empresas que caen ¿no? o sea digamos que eso no es un tema nuevo ¿no? ni nada así y acá la ganancia en este caso la ganancia se da es porque yo vendo a un precio muy alto ¿sí? y luego lo que hago es comprar a un precio muy bajo ese es el sistema del corto ¿sí? entonces el que vimos de cuando compramos y luego vendemos cuando compramos barato y vendemos caro ese es un tema que se configura como un largo tengo una posición larga ¿listo? tengo una posición larga y cuando yo vendo primero y luego compro tengo una posición corta ¿listo? el mercado financiero me permite vender sin necesidad de tener la acción yo solo la vendo y luego cuando voy a cerrar la posición compro la acción ¿listo? entonces por ahí bien ¿qué acción pudo desvalorizarse tanto ¿sí? digamos después de estar casi a 150 dólares bajarse a tan solo estar en un 20 dólares ¿sí? porque ahí la ganancia también hubiera sido muy impresionante ¿cierto? esta ganancia hubiera sido increíble ¿de qué empresa estamos hablando? nada más ni nada menos que Blackberry ¿cierto? digamos que es una caída abismal ¿sí? una empresa que se derrumbó prácticamente del 2008 al 2018 perdió una valoración increíble ¿listo? ¿por qué temas? bueno digamos que temas de ya de la industria de ellos pero financieramente lo que queremos ver es esos rendimientos o sea yo pude vender a 150 y luego la compro cuando esté por debajo de 20 y ese va a ser mi margen ¿listo? ese va a ser mi margen ese va a ser el margen que yo tenga entonces digamos que acá no hemos llegado al fin sino que les quiero mostrar esto por ejemplo Investing nos da toda la información ¿listo? Investing nos da toda la información de este tema del mercado bursátil y aquí les quería poner el ejemplo de Apple ¿sí? Apple se valorizó hace poco precisamente por lo que les digo ¿cierto? tuvo salida ¿sí? tuvo un desdoblamiento de acciones y aparte pago dividendos ¿no? este desdoblamiento de acciones fue un tema que anteriormente hablamos sobre el split ¿cierto? el split cuando recojo las acciones ¿sí? para que sean un poco más baratas y mucha más gente pueda acceder ¿listo? cuando entregamos dividendos generalmente suben ¿listo? cuando entregamos dividendos generalmente suben pero esta plataforma que ustedes la encuentran en el aula ¿sí? nos da mucha mucha información ¿listo? primero ¿en qué mercado podemos invertir? ¿qué mercado vamos a poder invertir? en índices ¿cierto? el índice de Colombia es el Colcapo por ejemplo ¿listo? el índice de Colombia es el Colcapo y lo que hace el índice es tomar algunas acciones importantes que son los que más muevan el mercado y sacan un promedio ¿cuáles son los índices más reconocidos? el de Europa Estados Unidos ¿listo? Alemania pero los índices son paquetes de acciones ¿sí? que me ayudan a medir cómo está una bolsa ¿cierto? por ejemplo el Colcapo me ayuda a ver cómo está la bolsa de Colombia ¿listo? entonces es importante que lo tengamos en cuenta también puedo invertir en acciones ¿cierto? acciones es tema ya de empresas ¿sí? 100% de empresas puedo invertir en materias primas ¿cierto? ahí es cuando invierto en oro en petróleo en plata en café en maíz ¿listo? todo lo que son commodities puedo invertir divisas ¿sí? combinaciones de monedas acá encontramos digamos como las que más se mueven que son el euro dólar ¿listo? encontramos el euro con el yen japonés encontramos el dólar con el brasileño encontramos el euro ¿sí? con el tema suizo digamos que encontramos combinaciones diferentes de monedas y el tema interesante es que empezamos a ver bueno bajan suben ¿sí? cuál es la capitalización que se va a tener y puedo hacer combinaciones entre estas ¿sí? estas las mueve mucho también el mercado fundamental de un país ¿listo? o sea el análisis macroeconómico en temas de divisas es importante porque se empieza a valorar una frente a otra y es como también el estado económico de un país frente al otro lo mueve muchísimo estos ETF que encontramos acá son réplicas de estos índices ¿sí? son puras réplicas de estos índices entonces es como un activo financiero que se compone de la mezcla de estos índices y lo replica y listo y acá lo que encontramos son ya fondos bonos del tesoro bonos de deuda pública ¿cierto? TES que son los que ofrece Estados Unidos que son los productos digamos financieros más seguros del mundo ¿cierto? los bonos del tesoro de Estados Unidos las famosísimas criptomonedas y también certificados ¿listo? pero lo que más se mueve digamos en las plataformas de trading son acciones materias primas divisas y criptomonedas ¿listo? ahora entonces digamos que acá podemos ver bueno profe pero ¿cómo podemos hacer entonces para si queremos invertir ¿cómo podemos hacer? listo super fácil porque profe es que yo no sé bien cómo meterme en eso tranquilo acá le dicen usted ¿con qué puedo operar? ¿cierto? le dan unos brokers esos brokers que están acá vienen siendo como esas fiducias ¿sí? estos brokers que usted encuentra acá vienen siendo como esas fiducias pero ahora son totalmente digitales tienen menos costos financieros y se pueden autosostener porque es mucha gente la que invierte en este tema ¿sí? entonces usted puede usted mismo operar su dinero invirtiendo en las acciones que a usted le gusten los portafolios que usted pueda definir y pues digamos que lo chévere es que lo puede hacer desde el celular desde el computador pero acá le dicen a usted todo ¿cierto? el broker qué regulación tiene ¿cierto? entonces ¿qué regula digamos esta g2t.com? comisión del mercado de valores de Chipre asociación nacional de futuros que está en Estados Unidos autoridad reguladora de la industria financiera de Estados Unidos corporación para la protección de valores del inversor en Estados Unidos ¿listo? y usted se puede meter acá porque claro esto es súper importante ¿no? ¿quién los está regulando? ¿cierto? porque yo voy a meter mi plata ahí ¿quién los está regulando? ¿sí? y acá usted puede encontrar este tema es para divisas para criptomonedas puede encontrar estos ¿listo? futuros puede encontrar esto acciones ¿listo? y le dicen ¿cuál es la comisión del mercado? ¿cuál es el depósito mínimo? pero sobre todo ¿quién está regulando ese dinero? ¿listo? ¿quién está regulando ese dinero? ahora metámonos acá a analizar sigamos con Apple aquí estas plataformas me dan un montón de información ¿sí? dentro de esas está el análisis fundamental ¿cuál es el análisis fundamental de una empresa? el tema financiero ¿listo? 100% del tema financiero o sea acá me da ¿cuál es el margen bruto? ¿cuál es el margen operativo? ¿cuál es el margen de utilidad neto? la rentabilidad sobre fondos estos indicadores los vamos a trabajar ¿cierto? pero nosotros ya sabemos que aquí podemos encontrar esa información ¿cierto? ¿cuáles son los activos? ¿cuáles son los flujos de efectivo? todo eso lo podemos encontrar acá y analizar ¿sí? es un tema simplemente analizar podemos empezar a leer noticias opiniones ¿cierto? qué es lo que está moviendo los mercados qué está pasando porque necesitamos también ese análisis fundamental complementario al análisis financiero ¿cierto? pero acá en este fundamental nosotros encontramos todo ¿listo? adicional a eso ¿sí? adicional a eso en estas páginas también podemos encontrar el tema técnico ¿sí? también es el análisis técnico entonces digamos que acá le podemos poner una temporalidad y sin necesidad de que usted digamos espere a conocer todo este tema usted puede solo estudiarse cuatro o cinco indicadores ¿sí? y acá mismo se lo analiza entonces le dice ah no vea el Williams me dice que venda ¿cierto? o sea que me vaya en corto y acá me saca un resumen ¿cierto? un resumen de indicadores técnicos un resumen de una media móvil que también es un promedio que sacan de los precios acá me dice compra y aquí me da unas referencias ¿listo? pero acá estas plataformas me dan 100% la información en la inversión ¿listo? o sea yo puedo calcular todo 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 el tema y adicional a eso pues me empieza a dar el tema de los gráficos ¿listo? me empieza a dar el tema de los gráficos ¿qué otra herramienta me sirve? ¿listo? está esta es la misma información ¿listo? lo que pasa es que acá puedo encontrar los brokers puedo encontrar unos análisis mucho más valiosos y unas noticias mucho más interesantes pero acá también me deja analizar 100% las gráficas ¿sí? porque lo que compone esto es un tema de análisis técnico sobre todo acá también me deja entrar a los mercados me deja entrar cuáles son los índices cómo se mueve ¿sí? a los diferentes donde yo quiera ingresar y acá en corredores igual ¿sí? ¿qué corredores puedo utilizar? ¿cómo los puedo manejar? todo este tema de la bolsa es supremamente interesante pero indiscutiblemente hay que sentarse a leer ¿sí? o sea yo tengo muchos mercados puedo tener acciones todo pero es importante que yo me siente a leer y que tenga súper claro que este tema puede llegar a ser muy riesgoso ¿listo? esto sí sí que genera un riesgo importante ¿listo? genera un riesgo bien bien importante y acá yo simplemente puedo analizar las gráficas según las tendencias ¿listo? estos cursos de análisis técnico y todo este tema digamos que hay muchos ¿listo? y es súper interesante porque puede ser una manera de que yo gestione mis ingresos ¿sí? entonces tengo excesos de liquidez puedo primero ahorrar hacer un buen monto y diversificar ¿cierto? ¿cómo puedo diversificar? ah bueno voy a poner una parte en renta fija que es lo que hacen digamos los fondos de inversión colectiva voy a destinar una parte de renta fija ¿cierto? me voy a comprar de pronto unos PES del Estado unos bonos de deuda pública ¿sí? eso funciona un CDTE por ejemplo me meto también a diversificarlo en un portafolio medio ¿sí? en un portafolio de inversión colectiva medio y dejo un poco de dinero un porcentaje muy pequeño para gestionarlo en productos como estos que si bien son rentables que si bien son riesgosos también pueden llegar a ser muy rentables ¿listo? entonces hay varios instrumentos pero digamos que desde la parte financiera las acciones uno las puede analizar desde los estados financieros desde algún tipo de indicadores ¿listo? y es supremamente interesante ¿qué es lo que nosotros digamos queremos llegar a hacer en algún momento ¿listo? ¿cómo podemos gestionar un un portafolio ¿sí? de estas acciones por ejemplo digamos que usted tiene un perfil de inversor y usted puede empezar a seleccionar ciertas acciones ¿cierto? si usted conoce mucho el mercado tecnológico pues de seguro el mercado tecnológico va a ser muy interesante para sus inversiones y usted va a saber esas empresas cómo se comportan ¿cierto? pero también hay otras maniobras ¿sí? hay otras maniobras que le pueden ayudar a que usted pueda gestionar un portafolio efectivamente ¿sí? digamos que ojalá alcancemos y podamos ver una clase de gestionar ese tema de de los portafolios sin embargo les voy les voy a dar como un adelanto ¿sí? de cómo podemos gestionarlo y sobre todo de toda la información que me brinda esto ¿sí? porque es que prácticamente uno puede decir no pero es que yo casi no sé sin embargo acá le dan a usted toda la información inclusiva analizada y eso es muy valioso ¿listo? a veces ¿qué se puede hacer? por ejemplo yo les muestro acá uno que yo hago ¿sí? lo que empezamos a hacer es que estas mismas páginas que yo les acabo de mostrar uno empieza a hacer unos filtros y empieza a seleccionar unas acciones ¿sí? empieza a seleccionar acciones y hace un grupo bien grande de acciones ¿cierto? le saca los precios ¿sí? acá son de diferentes índices digamos que estos son de Nasdaq estos son del IEX35 estos son del DAX los que más crecimiento tuvieron en ese momento luego saco una matriz de rentabilidad que lo que hago es mirar el cambio en los precios que eso es lo que miramos prácticamente en el largo ¿se acuerdan? yo compro barato vendo caro y miro esa volatilidad a ver cómo está funcionando entonces empiezo a sacar una matriz de rentabilidad de todos ¿sí? y después lo que hago es que empiezo a sacar una serie de ponderaciones ¿cierto? analizando ya estas matrices de rentabilidad y de volatilidad y las comparo con un índice que para mí es clave que es el Nasdaq ¿cierto? porque hay muchas empresas tecnológicas acá entonces empiezo a mirar qué dominancia tienen empiezo a mirar si está rentable si está por encima si está por debajo de lo que rinde digamos el retorno esperado del índice es de 3,19 entonces yo empiezo a mirar ah venga esta es una buena opción ¿cierto? me está rindiendo más que el índice esta es una muy buena opción me está rindiendo mucho más que el índice entonces ahí yo ya voy gestionando más o menos cuáles van siendo mis prospectos de inversión y les voy sacando también cuál es general más dominancia ¿para qué? ¿cuál es general más dominancia? para ponderar esa inversión que yo tengo si yo tengo X cantidad de dinero yo lo que quiero hacer es pues que un porcentaje muy alto de esa cartera que yo tengo se vaya para esta inversión que es dominante ¿sí? que domina el mercado y que lo está jalando hacia arriba y todo esto digamos que se mezcla en temas de gráficas en donde yo miro a ver cuál es la que está por allá más alto ¿cierto? ¿cuáles son las que tienen prospectos más altos? digamos que este ya es atípico ¿cierto? pero uno ya va mirando cuál se ubica y así va escogiendo más o menos un portafolio esperado y luego lo empiezo a hacer un tema de rendimientos ¿sí? de analizar digamos todo el tema y cuánto me cuesta pero la idea es que si tenemos tiempo les voy a enseñar cómo hacer esto ¿sí? cómo hacer este tema de la matriz de precio la matriz de rentabilidad y aunque sea llegar a la volatilidad ¿listo? aunque sea llegar a la volatilidad los otros términos son un poco más avanzados pero se puede ¿listo? y así yo puedo calcular entonces mi inversión cuánto menos me va a rentar y eso me va a ayudar muchísimo a gestionar mi efectivo ¿cierto? siempre siendo consciente de que estoy asumiendo un riesgo ¿listo? siempre siendo consciente de que estoy asumiendo un riesgo y de que es un riesgo más bien alto ¿listo? digamos que eso sí se tiene que decir ¿no? y lo tenemos que comprender es que se genera un riesgo alto se genera un riesgo bien bien alto pero el mensaje acá digamos ya es que tenemos muchas alternativas de inversión ¿cierto? hasta negocios libres que nos salgan así de vez en cuando y también tenemos el tema de estos productos financieros que se vuelven muy accesibles gracias a aplicaciones como estas y lo chévere es que todas estas aplicaciones me dan mucha información ¿sí? o sea me permiten conocer el mercado ver cómo se está comportando esos temas son muy valiosos ¿listo? ¿sí? 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 Gracias por ver el video.